Pero bueno, esto empieza, friqueros y friqueras. ¡Uf! Vamos a ello. Nuestra querida Sara. Tommy. Tommy, Tommy, escucha. Es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. Mal día en el curro. Se conservaba bien esta versión, yo creo. La remasterización, digo. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. El papi. Papi Joel. ¿Qué? Me gusta, pero creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Está claro. Pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Bueno, es que ahora mismo recuerdo lo que pasa en la serie. O cómo lo han contado en la serie y... Pues que en la serie lo han expandido todo. Todo. Han cambiado cosas, pero este tema concretamente lo han expandido. En la serie. Buenas noches. La música. Por Dios. Por Dios. Chán, chán, chán. ¡Comenzamos! Ahora sí que sí. ¿De qué iba eso? Madre mía. Qué recuerdos. Vamos a leer esto. Porras. Se me olvidó darle esto. Querido papá, veamos. Nunca estás en casa. Odias la música... Odias la música que escucho. Después de las películas que me gustan. Y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. La felicitación. La felicitación. Bueno. Se podía volver a llamar, ¿no? Creo. Bueno. Se intentaba. Se podía intentar. Lo que digo, gráficamente... El juego, al menos esta remasterización se reserva bien. Vamos a ir explorando. Yo aviso que también con los juegos de Last of Us voy a explorar bastante. Os aviso. Hospitales de la zona desbordados. Hospitales de la zona desbordados. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Chan, chan. Tal vez la mujer esta que menciona en el periódico es la que aparece en la serie. La primera que vemos transformada. A lo mejor, ¿eh? No la descarto. Estamos en la habitación. Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. La infección se expande a Austin. Uuuh. ¿Qué ha sido eso? Justo ahí delante. ¿Papá? Creo que la porra sale también aquí sola. Madre mía. Vale. Bueno, nada. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia. No me acuerdo de lo que decía justo esto. No podemos salir. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Uf. Llámame. Ya voy. On my way. De camino. No nota aquí. Hoy llegaré a tarde a casa. No te cortes y pide que te lleven comida. Nos vemos por la mañana, papá. ¿Dónde está? Riesgo de que no llegara por la mañana, eh. Pero bueno. Hombre, ya esta parte ya ha empezado un poco tensa, eh. ¡Yepa! Aquí está. Eres tú. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Uep! Dios. El primero. ¡Papá! Cariño, ven. Guau, ¿ves? Ya. ¿Cuánta sangre tienes? ¡Jimmy, te lo has abierto! ¡No! Venga, venga. Ahí está. Le has disparado. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera. Ese es Tommy. Venga, dulce. Venga, dulce. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. No podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Bueno, esta parte es igual que... Lo han recreato prácticamente igual en la serie. O sea... Estoy bien. Vaya brutalidad. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército... Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de través. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. De ahí la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchas. Encontraron a una familia asesina en su casa. La cosa se ha liado, por supuesto. La infección. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Están expandiendo. La costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. En la serie Lota Mel, esta parte justamente igualita. Joder, es que al final voy a estar comparando. No se ha visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Está todo vacío. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Ahora sí que se ha complicado. Podríamos volver atrás, ¿eh? Pero qué coño, vámonos. Ahí vemos a más. Yo sé que son enfermos. Uh. Bueno, aquí empieza la locura ya, ¿eh? No, 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 no. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso intento. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! Accidente terrible. ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Está andando aquí cagando leches! Cuidado Vale Estoy aquí Estoy aquí, cielo ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Mover, que correr O sea, era también jodida Defiéndenos Va, cielo Vamos, aguanta Vamos Es que hay que joder más detalles también Aprovechando, pero O aquí delante y todo O sea, que, madre mía ¡Coño! La primera vez que pasa Llega por aquí ya A ver, que no lo llevo mucho Porque si no, me matan Ay, madre Hostia, eso no le ha pasado ¿Por qué haces eso? Mírame solo a mí Vamos a salir de esta Te lo prometo Oye No puedo correr, ¿eh? Por si lo preguntáis ¡Eh! Me has ocupado, cabrón Toma Cabrón, estaba ya ocupado Y se va conmigo Pero bueno Casi llegamos Ya casi hemos llegado ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! Cuidado Vamos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Nos reparamos! ¡Eh! Vale ¡Casi llegamos! ¡Viene uno, ¿no? ¡Se están acercando! ¡Escuchan cosas raras! ¡Papá! ¡Oh, no, no! ¡Eh! ¡Otro! ¡Ahora son dos! ¡Ahora son dos! ¡Vale! Bueno Tranquila, cielo No hay peligro Sabemos que momento llega ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles Tengo un par de civiles En el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi El tío Tommy Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Sin testigos Por si acaso, ¿no? Joder ¡Mierda! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Headshot! ¡Dios, no! Pero ¡Sara! ¡Buah! ¡Mueve las manos, tío! Aquí está ¡Joder, tío! Esto empieza súper fuerte, tío Para que veamos El tono que ya llevaba el juego en sí Esto no iba a ser Poca cosa No No, Dios No Por favor Dios Por favor No No me hagas esto Dios Dios No, luego Aquí lo tenemos El número de muertes confirmadas Es superior a 200 El gobernador ha instaurado El estado de emergencia Bueno, aquí ya van a ir explicando Cómo está la situación O cómo ha El pasado dos años Ha ido buscando La La pandemia Con los burócratas Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas Para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles Es la última que instaurará La ley Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas de cuarentena Los alpercados Siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida Se está agotando Un grupo Que se hace llamar Los luciérnagas Afirma ser el responsable De ambos asuntos Los estados Exigen que vuelvan Todos los representantes Del gobierno Tras la ejecución De seis supuestos luciérnagas Se han iniciado Varias manifestaciones Aún podréis alzaos Con nosotros Cuando estéis perdidos En la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Aquí tenemos este grupo Que va en contra Del gobierno Veinte años después De todo lo que hemos visto Antes Ya voy Es ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no No quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz ¿Verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses De sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero Lo conseguí Trae eso Los capullos Siguen con nosotros Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Vamos a por él Ahora también lo que mola Es ver la situación ¿No? O lo que ha pasado O cómo está la cosa Después de esos 20 años Realmente también estaría interesante Explorar lo que ha pasado Durante esos 20 años Solo unas horas Hasta el toque de queda Desde el punto de vista De Joel Y demás ¿No? Es algo que no se ha Que Dios de paz No se ha visto Me han dado los papeles Esta mañana Me han seleccionado Para tareas Vemos ahí el logo De los luciénagas Se supone que los soldados Se ocupan del exterior Les diré eso Sí, sí Vale, obviamente Joel y Tess Trabajaron como contramandistas Creo para la gente también Nueva Y pues han hablado De la mercancía ¿No? Que es algo que sabéis Que habréis supuesto Pero por si acaso Lo explico Bueno Digamos que Estados Unidos Está comandado ahora Por un gobierno militar Paramilitar O militar Todavía no están repartiendo Las raciones Debería haber escaseado Otra vez Y esta organización militar Se llama FEDRA Digamos como la tienen sitiada Y protegida Y todo Es una puta broma Van tres semanas seguidas Bueno Que se le va a hacer Que mola ver estas situaciones Tío O sea En su momento Cuando los jugué También me gustaba mucho Pararme a escuchar Todo Cada uno Tiene su situación Al final es Lore ¿No? Claro En su momento No tenían esos aparatos Porque obviamente O sea Me refiero al momento En el que Han matado a Sara ¿No? Obviamente Acaba de empezar la cosa Y claro Decidieron mandar la orden De De matarlos A tanto a Joel como a Sara Por Por sí ¿No? Por sí O sea Cada vez más gente Se está escabullendo Se está escabullendo Y yéndose de allí Cuando no pueden ¿No? Es decir ¿Qué pasa Joel? ¿Qué tal? ¿Has oído que se han llevado a Merian? ¿Qué ha pasado? Vinieron y se la llevaron En medio de la noche Decían que era una luciérnaga ¿Y tú te lo crees? Por lo que dicen Los pusieron en la calle Y acabaron con ellos Represalias Vamos a probar un poquito O sea Vamos a dar una vueltilla Para ver cómo está la cosa Recordadlo Recordad Quienes éramos Los cérnagas también Por supuesto El control está a la izquierda La próxima vez Te pego un tiro en la cara ¿Entendido? Bueno Por si acaso Por si tenéis dudas De que se podía salir o no Personas buscadas Luciérnagas Nuestros héroes Ojo ¿Sabes? Le dieron una malicia Y se le llevaron a Rast No he vuelto a hacer nada Vale Puedes pasar Puede ser muy pesado Ya lo he dicho Vaya Justo cuando vamos a salir Salto de los cérnagas Te has estado bien Nico Vale No pasa nada Ya nos vemos Mañana En el directo de mañana Continuaremos un poquito más Con de las tocas Así que Que descanses Buenas noches Vale Botiquín Venda tus salidas Con un botiquín Hace falta algo de tiempo Para usar un botiquín Así que ponte a salvo antes Equípate con el botiquín Con la flecha de arriba Y luego mantén pulsado R2 Para empezar a vendar Muy bien Así Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejada Acabo de usarla No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo Marlene La conoceremos Dentro de un rato ¿Qué creeran los luciérnagas de Robert? Bueno ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? Ya os han dicho algo, pero La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Ha dicho que el túnel Está libre de patrullas Pero Marlene ¿Está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo Antes que los luciérnagas Es lo suyo Porque si no A saber qué puede ¿Cómo nos la van a liar? Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera Hay un auténtico ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares Infectados Es lo que me gusta oír Nos fiel a morder ¿No? Joel, ayúdame con esto Buena suerte ahí fuera La verdad que sí que puedo esprintar Así que Se me ha ocurrido ahora Bueno, aquí tenemos Nuestro equipamiento Una máscara La pistola La linterna Y la famosa mochila Poca munición Pues no la desperdicies Lo inventaremos No prometo nada Pulsa red 2 cuando no apuntes Para recargar Maletejas Impúlsame Claro, ahora Hay que explorar Para Para si conseguimos Recursos Balas Las cosas, ¿no? O sea que Por eso voy a ser un poco pesado ¿Listo? Sí, señora Venga Vamos A partir de ahora No nos vamos a separar De la mochila Lo sabáis Bueno, imagino que aquí no habrá nada Si no Me dejaría Espeitar un poco Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera una rita Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Ahora sí Que bueno, ahora voy a aprovechar Yo que sé Por si acaso A lo mejor aquí hay algo Que en su momento Creo que no Aquí no cogí nada Yo que sé Digo A lo mejor les curó algo nuevo Pero no No tiene pinta Al menos esta Parte inicial No tiene pinta Nada, entonces no Esto tiene Bueno, ojalá se pudiera entrar En verdad Y la escalera Tiene que estar por aquí En algún sitio Yo lo sé Pero antes Podría ver si había algo Pero no Yo lo sé Ahora la cogemos Como estáis viendo Tenemos el huequito Ahí Me gusta que te sea una mujer así Ruda Fuerte Vamos que no lo veo Ah Aquí A lo mejor hay algo No Aquí Sí Estas son piezas para Como ves ahí Para mejorar las armas Encontraremos durante Los escenarios Unas mesas Bueno En lugares tranquilos Y cerrados O medio cerrados Nada hay más piezas ahí Y en esas mesas Pues mejoraremos El armamento Y Las habilidades También Eso lo podría hacer Bueno También También tengo que Voy Voy a cantar De luciéndega O sea que Las habilidades También las tengo que Mejorar ¿No? En las mesas No O es que Vamos Aquí no puedo hacer nada A lo mejor luego ¿No? Luego a lo mejor se desbloquea Bueno Ya lo veremos Por aquí abajo Por eso hay que esperar Un poquito De ahí la máscara Así que Cuidadito Agacharnos Ahí está el culpable No hace mucho Será mejor que estés Bien atento Fijaos Uy Qué tenebroso Ahí Oño Acá hay otro Creo que podríamos pasar Por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Superviviente Se ha roto la máscara Eso ha sido lo malo No No dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Vamos a Ayudarle ¿No? En este caso Que aparte Esto es parte del tutorial Aunque lo puedes dejar ahí Si quieres Pero Somos buenas personas A menos yo Que ojo como se mueve Lo que es la El sistema de apuntado Pero vamos que no es fijo Para la redundancia Vale Bueno ya lo que hace es sprintar En lo que es andar Ya Corre un poquillo O sea Trota Antes no Bueno A ver Depende del momento Pero Vale A ver si hay alguna cosa Que coger Pero no Vale 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 Ahí delante ¿Oíceso? Shh Uh Una mosquita del modo escucha ¿Cómo te lo escucha? Primer infectado Que Al que Estangulamos En este caso Así que Cuidado A ver A ver Aquí ¿Qué nos conviene? Vamos a ir despacio No nos vemos No nos escuchan Mejor dicho ¿Vale? ¿Qué hay por aquí? Claro Ahora con la Estando en una zona con esporas Es más difícil ver Vale ¿Vale? Vamos a esta puerta Vale Si es por aquí O esto es Es por arriba, ¿no? Esto es para coger algo Si hay O no O directamente No hay nada Vale No hay nada Así que Para arriba Ojo Es que estas partes Siempre son tensas Tío Aquí lo hacen muy bien Con el tema de Los cruzados infectados De lejos Y La música O sea La música O sea Eso también es Vamos A ver A ver A ver si he agachado Por si acaso No Tan, chan No Ah, bueno Esto Nota para hermano A ver Eh, hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos A que apareciera El contrabandista Oímos a un peludo De soldados Acercándose Pese del pánico Nos colamos en este edificio Con la esperanza De escondernos Nadie se fijó En las esporas Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día A lo sumo Espero que el contrabandista Venga Para que al menos Pueda hacerte llegar Esta nota Tenía que haberte hecho caso Y haber ido A la zona contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora es demasiado tarde Cuídate Mark Se infectaron Cuando intentaban entrar En la zona Con todo lo que la gente Se queja de ella Y hay un montón De pobres idiotas Deseando Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Ah bueno Pues nada Ahora si le vemos tutorial Vale Bueno Vale Vale Me voy a bajar A coger lo que había abajo De la comida Madre mía Regresemos a la ciudad Que era por Que el Uy Que el hecho Por hacer ruido O sea Por andar Allá arriba Bueno Si usted lo dice Señor juego Venga Vamos a ir Quema de aquí ya Bill Bill Otro nombre Cubre la entrada Ha entendido No hay nada Mierda Se ha caído el tablón Hazme el favor ¿Quieres? Ya voy Bueno Espera A ver Que revise esto Vale Vale Aquí tampoco hay nada Pues bueno Venga Pásamelo Bueno Ahí Venga Pa' ti Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Vamos 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 Sube Sigamos A esa parte Vamos O sea Puedo caerme O sea Tampoco es que sea una caída muy grande Pero vamos Lo típico es que hiciera lo de mantener el equilibrio Pero Ahí no Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Despejado Venga Tampoco es que sea una caída muy grande Tampoco es que sea una caída muy grande Vale Vale Entraemos entonces Ciérrala Tampoco es que sea una caída muy grande Tampoco es que sea una caída muy grande Tampoco es que sea una caída muy grande Voy a aprovechar Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados ni hombres de Robert ¿Vale? Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará más interesante Le gusta la aventura Venga Aquí no va a haber nada Esto sí que lo sé Muy buenas Eh Lo tocas, lo compras Vaya perro Ya nunca vienes de visita ¿Qué pasa contigo? Barbas Bueno, aquí vemos Las peleas Underdog de Jordi Wilde Justamente Aquí empezaron A lo mejor es a Jordi Wilde El de gorro ¿Quién sabe? No dejes que te engañen Vamos Más fuerte Vamos La que empieza ¿A dónde crees que vas? Lo siento, Tess No me di cuenta de que estabais juntos Venga Está el abo de Mimir De doble De El doblaje Una antigua molestia No preguntes Ya lo reconocemos A solo jugando las cartas Opa Aviso de reclutamiento Aviso el sistema de servicio de civiles El general de la zona de cuarentena de Boston A la mierda Saludo Como civil cualificado Se lo ordena participar En varias tareas relacionadas Con el cuidado de la zona de cuarentena Preséntese en la oficina principal Ante Charles Bridge El 15 de diciembre a las 6 y media Para que le envíen A una estación de administración De fuerzas armadas Vale Todavía me ha brillado No sé Cartel de se busca Vale Se busca por afiliación Con los luciérnagas ¿Sabes qué digo con la cara? Pues quedaos con ellas Un ratito más Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con la cara? Vemos que testen Y guardas varias cartillas Para esto Cartillas de racionamiento Cartillas de racionamiento Buscad la luz Matones De Robert Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos Que negativo No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea Al carré Intente agachar otros objetos Para proteger a los disparos Vale Combate chicos ¿De dónde coño has acabado todos esos objetos? Otra cosa no Pero Robert Sabe firmar cheques en blanco Acabemos con... No sé si me hubieran dado tantas Si no me hubiera quedado sin balas Mierda No vamos a pasar por aquí Eh Impulsame Bueno Dame la mano Dame la mano Bueno También se ven aquí Parte importante ahora Más tutorial Pero... Importante Más hombres de Robert Mierda ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersémonos y asegurémonos que no hay nadie por aquí Adelante Adelante Si me dejas Por favor Gracias Si me dejas No puedes llevarlo durante un periodo de tiempo Como escudo Pero no nos interesa ahora Vale Con cuidado Porque creo que había más dentro ¿No? Si A ver Cuidado Quería decirte Estaba en la calle Jordan Y aparecieron un montón de soldados Con un grupo de unos cinco civiles Todos esposados Esto para que lo hagamos también Los pusieron en fila contra la pared Y van 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 Los ejecutaron a todos Joder Si Dicen que se pasa por toda la ciudad Están plasándolos con la corda Así es Bien Ahora bien Bien hecho La llave Llame al almacén Registremos la zona Vale Este es Joder Vale Por aquí nada Así que Si no hay nada más Bueno vida completa al menos Te queda poca munición Investiga otras estrategias de supervivencia La botella Para lanzarla y distraer Y luego nos vamos Se acerca el toque Queda Si Robert Con quien se quedara esta noche El tío esta demasiado paranoico Como para estar solo Y yo que coño se Ya se nos ocurrirá algo con los otros Vale Así es Nadia pisto nada La botella Vale Cuidado que a ver si se va a girar Vale Pues no hay dos Uep Cuando Nos están avistando Suena el sonedillo Cuanto más Tiempo nos avisten Y estén a punto de descubrirnos Más fuerte suena Más alto suena Mejor dicho A ver Cuidado A ver cuánto hay aquí Vale A ver Tenemos que Ahí no Ya se ha ido Se queda ahí Uy va Uy va Un puño La toma pa' cuñar A ver Cuidado ahora Tampoco quiero gastar aquí A ver si la puedo hacer a puño Puño Cuántos son Joder Así viene Joder Deberíamos haber traído a más gente Tan solo nos ralentizarían Si Tienes razón No ha salido bien Vamos Los muelles están por aquí Vámoslo Ha salido bien Pero A lo bruto Las dagas Una daga Es una arma segilosa Que te permite acabar Con los enemigos Más rápidamente Sin hacer tanto ruido Como al estrangularlos Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda Agárralo con triángulo Y luego pulsa otra vez triángulo Para usar la daga Las dagas tienen un uso limitado Perdón Cuando ellos no resisten más Se rompen Para mejorar su resistencia Busca manuales de supervivencia De un solo uso Vamos Por ahora Hasta que encontremos ese manual Que has dicho Vale No he gastado balas Al final Balas al final Así que Eso es bueno Vale Pero aquí no hay nada Así que Ahí está A Robert Y a un grupo grande Ahora Acabemos con esto Vale Aquí no tenemos modo escucha Así que tenemos que estar atentos A los patrones Y con cuidadito Ahora tenemos dos No sé cuántas Ueh No sé cuántas Se pueden Coger Pero Cuando lo vean en el cuerpo Pues se pueden A buscar Obviamente A ver Cuidado Yo voy a pasar por aquí Tampoco quiero lanzar nada Porque Por si se alarma Y por si pasa Claro Eso es Ahí A ver aquí Ahí me ve El de ahí Sí Este Importante Que este no se gire Ahora hay que esperar A que se dé La Este ahora se dará La vuelta No puedo hacerlo Desde aquí Vamos a No Me cago en todo Ahí voy a uno Ahí Me cago en todo Ahí voy a uno Vas a morir Gilipollas Son a puños Son a puños También Bueno Hagamos De una ¿Eh? Eso va a mí O sea que estoy Voy a ver si hay alguno más Tampoco No hace falta Pero Como que tenía otro Eran todos Eran todos Eran todos para Bueno Era A lo mejor Algunos tenían un arma Pero eran todos fáciles Eran todos O casi todos Desarmados Así que bueno Aquí puedo correr ya Vale Vamos a ver Hola Solo queremos hablar Robert No tenemos nada De que hablar Cojones Baja el arma A correr Robert Joel Por aquí Casi lo teníamos Casi me he lio ahí Vamos Hola Hola ¿Tes? Joel Sin rencores ¿No? Ninguno Vale Joder ¿Dónde estabas? Mira No sé que habréis oído Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí Claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que... Joder Joder Ahí rota Los andan con bromas Las vendí Oh Hostia Como he dejado el brazo Nuestras armas Buah Los luciérnagas La teuda era con ellos Se las ha vendido a ellos Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? No sé si estás muy en condiciones de hacerlo también Nada Sin inmutarse Adiós Robert Ha sido un placer ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnaga No tendréis que ir muy lejos Eh La cara Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Con... Lo necesitaba vivo Tienes la inconsciencia Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿A qué esto va así? ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿El qué? ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen El ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Si las quieres No tienes más remedio Así que esto Así como digo Hay que salir Ya Vale, cuidado A ver Si quieres Vale, espera Que miro un momento Vale Por aquí Es Fedra Conozco un modo De salir de esta Venga Y claro Marlene Está en Marlene Está siendo buscada Está en busca y captura O sea que No nos conviene Que nos vean con ella Porque si no Que nos van a Estamos ya relacionados Con ella Pero Fijaos que ya se conocían Oh ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de quicio Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos Más piezas Uh Está débil, eh Joel, ayúdame con esto Eh ¿Qué tal estás? Sobreviviré Vale Por aquí nada Guardias Para Soldados Soldados, vamos Es la salida Bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo Aunque no sea tu estilo A ver qué tal Bueno Sigamos Sí que es verdad que al final Nos hemos dado de madrazos Con Las partes de sigilo grandes Pero Hay que llegar a esa puerta Pero fallo mío ya hay Uy va Cuidado A ver Mierda Nos hemos perdido Toda la ciudad Cogeré ese Y ir a ti Cógelo todo Mierda Pero Hay recursos para crear botiquines y cosas A ver, cuidado porque Aquí tenemos a dos Tres, mejor dicho Opa, cuidado Con ese mirando enfrente, ¿no? A por ese, rápido Rápido, entre comillas Los luciérnagas Hay varios La cosa es que no sé cuándo sube Me arriesgo un poco, ¿eh? Pero bueno A ver Vale, está subiendo ¡Sube, chicas! ¡Sube! ¡No! ¡Que nos vean! Pero ahí no Aquí atrás, coño Ahí Muy bien Muy bien Ahora voy a irse los cuerpos ¡Vamos! Eso es que es el último Eso es que cuando ya hace el remate es que es el último Vale, bien Limpio ahora ¿Dónde vamos, Marlene? ¿Qué tiene que sacar? O sea, la pregunta ahora Estoy en la reserva Pero lo conseguiré El lugar está justo ahí Atención Ha comenzado el toque de queda Mierda Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Tiene que ser lo suficientemente importante Como para Tener que irnos durante la noche O sea que Bueno, o después del toque de queda ¡Vamos! Voy Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? Ahí están Nuestra pequeña ¡Mierda! ¡No puedo ir contigo! Pues yo me quedo Eli No vamos a tener otra otra Eli La sacamos a ella Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide ¡Eh! No creo que a la mejor ¡Helios! Los dos Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara Tu grupo paramilitar También te dejó a ti Tommy fue un luciérnaga Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía Joel Marlene Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Primer encuentro Entre las dos Protas Bueno Freaklos y Fiqueras Creo que lo voy a dejar Por aquí Este primer gameplay Del The Last of Us 1 O The Last of Us Remasterizado Esta primera aventura En este caso Ya hemos juntado a Joel Y Eli O al menos Yo las hemos visto ya En su primer encuentro Que ya vemos que Ya Chocan Que bueno Tampoco es que porque se conozcan Sino ya por El objetivo que Tienen ahora Por supuesto Pues Hemos empezado muy fuerte Con el prólogo Con la parte de De Sarah Ya obviamente Los que hayamos jugado Pues ya sabemos que Lo fuerte que es eso Impactante Para un juego de este estilo Así que Eso dio Eso demostraba Que el juego No iba De buenas No iba Flojo Entonces Pues Obviamente Lo de Sarah Es una de las cosas Más Como digo Más sorprendentes De los juegos Porque al final Pilla justo al principio Como prólogo De lo que se viene O sea que obviamente Como que eso Choca Así que pues Aquí lo dejamos Por hoy Continuaremos Un poco mañana En el directo Que bueno Al final Tampoco es que O sea Mañana es día viernes Y los viernes Normalmente no es directo Pero como Este fin No va a haber directo Tanto O sea ni el sábado Ni el domingo Porque el domingo Seguro que no Pero el sábado Pues dependerá De si sale alguna noticia Y si sale algún tráiler Pues a lo mejor sí Pero en principio no Así que Mañana habrá directo Donde continuaremos Con Con más gameplay Y También Haremos Otros repasos De noticias Y pues Después de mañana Pues el próximo día A priori Sería El lunes Donde seguiremos Con más gameplay Como digo Pero mañana Como digo Le daremos Un ratito Así que Hasta aquí Dejo este primer gameplay Así que Si os ha gustado Dejad Vuestro like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita De notificaciones Y como siempre Tenéis en la descripción Mis redes sociales Y la lista de reproducción Donde ya Pues obviamente Meteré La lista de reproducción Del primer juego De The Last of Us Y pues De los gameplays En general De The Last of Us De los juegos Que jugamos De The Last of Us Así que Pues Aquí comenzamos Esta nueva serie Con La he empezado Con muchas ganas Y es verdad Que a lo mejor No voy a hablar Tanto como En otras series De gameplays O en otros gameplays Pero En este caso Pues Ya me ha pasado Con el God of War 4 Por ejemplo Que Como ya lo jugué En su momento Porque O sea Como ya lo jugué Pues Por supuesto Ya más o menos Sabía lo que pasaba Justamente Con El The Last of Us No Si que De acuerdo De la mayoría De cosas Así que Pues Al final Tampoco voy a estar Hablando Para no A ver Tampoco entorpecer A la gente Que Que a lo mejor Este aquí de nuevo Así que Vea el juego De primeras Y que Quiero que se entere También bien De la historia Y de todo lo que pasa Así que Tampoco voy a estar aquí De coñas Voy a estar un poquito De chill En mi caso O sea Yo voy a estar así Porque al final Como digo Ya ha jugado Ya sé lo que pasa Pero para la gente Que no está aquí Bueno Que no está aquí Que no haya jugado Que no sepa nada Pues Que lo disfruten Ya cuando estemos Con el 2 Sobre todo Pues Si que estaré Un poco más serio Un poquito más centrado Y bueno Lo viviré un poquito más Pero aquí Si que estoy un poco Más de chill Así que Digamos que Como Aquí a lo mejor Pasan las cosas Un poquito más rápidas Por eso Así que Lo dicho Muchas gracias por vuestro apoyo Como siempre Nos vemos en el siguiente gameplay Gracias por todo Nos veremos en la próxima Hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video